La traición de Leticia a Sofía y la advertencia de la reina a Felipe, a la mínima, me largo. La periodista Pilar Eiré relata cómo se transformó la relación entre las dos reinas de la noche a la mañana. El desencuentro público y las tensiones entre la reina Leticia y Sofía han abierto la caja de Pandora y cada día conocemos más detalles de esta mala relación que viene del arco. Este miércoles, en la revista Semana, Pilar Eiré rescata algunas anécdotas en torno a esta relación entre las reinas. La periodista recuerda las palabras que hace años pronunció Leticia Ortiz diciendo que la reina Sofía no perdía un hijo, sino que ganaba una hija y cuando declaró en un acto públicamente que iba a seguir el ejemplo impagable de la reina. Eiré recuerda la buena relación que existía al principio entre ellas, de cómo Leticia se agarró al brazo de Sofía como un salvavidas y la reina griega creyó en su nuera. Sin embargo, no tuvo en cuenta la advertencia que, según desvela Pilar, Leticia le dijo a su novio, en aquel entonces príncipe de Asturias, yo no voy a ser una mujer sufridora como tu madre tal a mínima, me largo. La reina Sofía también se apoyó en Leticia y le hizo muchas confesiones, según relata la periodista, lo mal que se lo habían hecho pasar sus cuñadas y sus suegros, se volcó en su nuera, descuidando incluso a sus propias hijas. Le aconsejaba cómo debía posar para los fotógrafos, algo que ella domina perfectamente, le regaló un equipo completo de esquiar a pesar de que es bastante tacaña e iba todas las tardes a la casita de la pradera, como la llamaba Juan Carlos. Pilar Eire asegura que la reina griega llevaba sus álbumes de fotos y películas de la infancia de Felipe y las veían durante largas horas. Además Sofía le presentó a sus escasas amistades, pidió a sus familiares griegos que la invitasen, le prestó joyas ed y cuando nacieron Leonor y Sofía, la abuela creyó morir de felicidad. Hasta dejaron de importarle las corinas de su marido. Sofía le presentó a sus escasas amistades.